saludos buenos días nos encontramos en el pueblo de caguas vamos a ver una propiedad disponible para la venta en la calle maimí es esta propiedad que está aquí la acabo de ver está en buen estado la propiedad no cuenta con marquesina pero tiene un driveway en un espacio buena gente y fíjese si usted gusta aquel cuartito que está allá al fondo lo puede convertir en marquesina si así lo desea está viendo aquí la fachada exterior aunque está sin pintar se ve bien la estructura se ve muy bien caminamos por el frente de la propiedad estamos en el casco urbano de caguas a par de calles del estadio sola morales la casa está buena vamos a entrar mi nombre es ramón mejillas 787 608 97 03 soy realtor autorizado para mercader este tipo de propiedades entramos aquí tenemos lo que es sala comedor el espacio está cómodo a mi izquierda tenemos la primera habitación la cerradita pero el cliente que tenía aquí me cejó techos altos en buen estado salimos de la primera habitación y entramos a la segunda habitación quiero hacer un comentario y lo va a ver todos los cuartos se comunican si usted mira por aquí aquí estamos viendo el cuarto número 1 estamos aquí en el cuarto número 2 y ahí tenemos una puerta para el cuarto número 3 y por ahí sigue hacia el baño esas puertas se pueden eliminar para que los cuartos tengan mejor privacidad eso no es una cosa de otro mundo eso se puede trabajar lo puedes hacer en gypsum board lo puedes hacer en concreto en bloques estructuralmente la propiedad se ve muy bien acabamos de salir del cuarto número 2 y entramos al cuarto número 3 este cuarto es un poquito más grande cómodo esa puerta la dejaría porque esa me da acceso al baño aquí estamos ahora a mi derecha en el cuarto número 4 y me gustaría presentarle una idea si usted deja esta casa en tres habitaciones este espacio que está aquí lo puedes convertir en un baño porque porque las tuberías están aquí detrás en la cocina y puedo bajar hacia allá y le voy a explicar ya mismito porque quédese con esa dudita ya mismo se la explico regreso aquí para que veamos que tiene un baño y la puerta que accede al baño miren ahí salimos del baño en la cocina obviamente los gabinetes hay que trabajarlos pero mire el espacio de cocina que cómodo es tenemos por aquí acceso al patio salimos hacia el patio y vemos que tenemos espacios del laundry aquí tenemos el espacio desde el exterior y como le indique este espacio que está aquí lo puede convertir en un closet multiuso e incluso si gusta en una marquesina techada todavía la propiedad cuenta con patio tiene buen espacio de patio puede sembrar sus matitas y el espacio por el otro lado ahora bien recuerda que le dije que se quedara con una dudita vamos a explicarles mire esta es la cocina aquí pero la cocina está sobre el nivel del terreno porque se hizo así pues porque la casa quedaba levantadita y para seguir el mismo piso eso te da la ventaja de que puedes sacar las tuberías por ahí debajo y lo que habría que romper sería un poquitito en esta zona para que entonces puedas llevar el agua hasta aquí que sería el cuarto que va a convertir en baño no es una cosa de otro mundo se puede trabajar y tendría una casa tres habitaciones dos baños sala comedor cocina espacio de garaje al fondo y patio este sitio se ve bien tranquilo así que vamos presenta una oferta estamos disponibles 787-608-9703 soy Ramón Mejías soy Rialtor y estoy siempre a su orden Dios les bendice